Déjate terminar lo que estaba antes para entrar en esa hora. Estaba diciendo que después de la Segunda Guerra Mundial, las democracias se organizan para preservar las ideas de la libertad. Pero no solo se organizaron las democracias, se organizaron también las dictaduras en torno a la Unión Soviética, que era su imperio fuerte. Entonces, en la directa ayer trataba de explicar que Cuba no es un ente aislado o único o específico. Cuba está insertada en una lucha mundial. Cuba es parte de un sistema de ideas que es global, como Estados Unidos es parte de un sistema de ideas que es global. Entonces, esas fuerzas nunca han dejado de estar en fútbol. Ya se enfrentaron con las armas, pero ahora están enfrentados con las ideas. Las banderas, incluso en un mismo país, a veces el país es diverso en su interior, como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una izquierda ahora mismo bien fuerte y bien jodida. Porque de hecho, toma incluso idea que ya las banderas de la izquierda la dejaron. Por imposible, no sirven, no funcionan. Sin embargo, el joven de izquierda del mundo occidental no tiene los anticuerpos. No ha vivido nunca bajo un comunismo. Entonces, es más ingenuo todavía que el joven que está adoctrinado. Porque ahora mismo tú a un joven cubano le dices, oye, vamos los domingos a los trabajos voluntarios, ¿no? Entonces, ya pasaron por eso. Pero tú ahora mismo vas a la universidad tal en Estados Unidos y le dices a la gente, vamos a hacer un trabajo colectivo para recogerlo. Y vas por el mundo. Porque no tienen la experiencia de lo que ese sistema de ideas significa. Son más ingenuos todavía. ¿Qué cubano tú has visto con gorras de Che y de Fidel y de tal y tal? ¿Los cubanos no se ponen eso? ¿Ni amarrados? Es que incluso se quieren poner la bandera porque ya la asocian al sistema comunista. Exacto. El cubano se viste de cualquier cosa menos de eso. Ahora, de hecho, ya cada vez es más raro ver a uno con un color de Che Guevara, qué sé yo. Si no es cuadro de algo. O que se lo regalen. O que se lo regalen. Pero el extranjero no. El extranjero se lo pone con una gracia tremenda. Entonces, ¿qué pasó? Hay dos formas en que las democracias decidieron influir en eso. Una fue enviando dinero. Y esto tiene que ver no solo con las ideas comunistas, sino también con el subdesarrollo en general. Europa, Estados Unidos enviaron durante décadas miles, billones de dólares al mundo subdesarrollado. A Ecuador, a Nicaragua, Bolivia, a diferentes países. ¿Qué pasaba en esos países? Los gobiernos corruptos se cogían el 90% del dinero y hacen dos puentes. Entonces, sirve para alimentar todavía más las diferencias, todos los problemas del subdesarrollo. Llegó un momento en que tuvieron que cambiar la estrategia. Y es decir, estamos votando el dinero. Vamos entonces a tratar de influir en el campo de las ideas. Porque no es cuestión de dinero. Fíjate, no es cuestión de dinero. Tú, a una comunidad con una mentalidad pobre, tú le entregas mil millones de dólares y cuando vayas a los 10 años están igual que antes. Pero probablemente ahora sean menos habitantes porque lo compraron fue armas y se mataron entre ellos. Porque la pobreza no es solamente a nivel de recursos. La pobreza tiene que ver con un sistema de ideas. Entonces, ¿qué hicieron? El mundo occidental, además en contraposición a los sistemas de inteligencia comunista que empezaron a penetrar el mundo occidental, plagaron el mundo de fundaciones. Entonces, ahora en todos los países por ahí hay un montón de fundaciones. Fundación para esto, fundación para aquello, fundación de... Todos son siglas. El TTIP, PITTI, IRII, perfecto. Esas fundaciones son el cuco de Venezuela, de Cuba y de todos los países comunistas. Las expulsan de los países. No las dejan trabajar ahí. Al final, cuando tú vas a ver qué hacen esas fundaciones, por ejemplo, tienen asociaciones de mujeres. O sea, promueven, financian que mujeres líderes se asocien con otras mujeres para luchar por sus derechos. Eso es una amenaza para los comunistas. Promueven proyectos de juventudes. Que jóvenes accedan a recursos para llevar adelante una imprenta. O una asociación de jóvenes por tal cosa. Asesoran a partidos políticos de oposición también. Cómo hacer elecciones internas, cómo hacer democracia interna, estudios, una serie de cosas. Entonces, tú me preguntabas, la oposición de cuello blanco. Bueno, la oposición de cuello blanco es, las personas que de alguna manera están vinculadas a toda esta red de instituciones, de fundaciones, que trabajan de alguna manera en algún proyecto con ellos. Y ellos tienen los fondos, tienen los recursos para decir, yo quiero que Eliezer Ávila participe en la cumbre tal. Tú dices, ¿y por qué no llevaron a fulano? Bueno, porque fulano no tiene la suerte o el contacto o el proyecto que está trabajando en ese momento con tal fundación. Y entonces, ¿qué sucede? Que la oposición en Cuba es una oposición escogida por fundaciones internacionales. Lo cual es un gran problema porque no tiene soberanía como oposición. Y no es la gente, ni de adentro ni de afuera, quienes están escogiendo a quien lo representan. Eso es lo que hablábamos hace un rato, lo que estamos hablando antes de transmitir. Entonces, puede una fundación decirle a, o sea, escoger una persona, ponerla allí, y a lo mejor ni su discurso, ni su propuesta, ni nada de eso, está acorde a lo que la gente aspira o necesita. Sin embargo, hay otra persona que sí representa a más personas y puede que no tenga los recursos o la habilidad para acreditarse en un evento. Porque déjame decirte que para acreditarte en un evento de derechos humanos, una cumbre, lo que sea, la tarea es dura. No es ir allí. La gente dice, bueno, ir a Lima. No, tú podías ir a Lima, Perú, y no te vas a acercar ni a 10 cuadras de donde está la cumbre. No es ir allí. Lleva un proceso que está desde un año o más antes. Que tú envías una cantidad de planilla, una cantidad de planilla que tú tienes que llenar. Sobre todo si eres una asociación que no está adscrita a una gran internacional, que eres desconocido. Es algo bien difícil que te acepten participar allí. Entonces, ¿qué pasa? Que estas asociaciones que están legalizadas en otros países, que tienen financiamiento, que tienen todo eso, sirven como sombrilla. La verdad que, qué bueno, porque si no, probablemente no fuera ningún cubano. Pero ellos son los que, de alguna manera, llevan, me han llevado a mí algunas cosas, han llevado a otras cosas, pero no hay una coherencia en eso. No se sabe quién representa realmente a los cubanos que quieren un cambio en Cuba, o a la oposición cubana. Entonces, por eso nuestro proyecto trata de tomar el control, por parte de los cubanos, de la oposición. Y entonces, todo ese sistema de ONG, que pase a jugar un papel distinto. Un papel de asistencia, de asesoría, de ayuda, pero no de liderazgo. No de liderazgo. Que no, que la oposición deje de ser invitada y se convierta en invitadora. Es decir, por ejemplo, ahora las elecciones que queremos hacer, necesitamos un experto en contar votos, en elecciones, observadores internacionales. Ahí consultamos a las organizaciones. Oye, ustedes que tienen 30 años de experiencia haciendo elecciones en países complejos, en Zambi, en no sé dónde, en tal lado, necesitamos que nos ayuden en esto, esto y esto. Pero el proyecto es nuestro. El proyecto es nuestro y responde y está aprobado porque se lo sometimos a 3 millones de cubanos. Y 100.000 de ellos votaron. Por tanto, hay una legitimidad de lo que estamos haciendo. No es porque yo conozco un tipo que trabaja en el, no sé, no quiero decir siglas que coincidan, pero en una ONG determinada. Y como yo conozco a esa persona y nos llevamos bien, pues no. O sea, cambiar el sistema en eso. Que sean los votos quienes digan quién representa a la oposición en Cuba. Eso es fundamental. Pero por otro lado, me parece que es un ejercicio vital para que la oposición demuestre el capital humano, las propuestas y la capacidad que tiene para cambiar las cosas. Porque yo puedo entender, por ejemplo, que mi papá sea un mal padre, suponiendo. Es un mal padre porque se gasta una parte del dinero en cigarros, esto y lo otro, que casi nunca hay carne en la casa, pero cuando mi mamá le dice algo, le mete un boquetón, bueno, perfecto. Pero si cuando miro para al lado, hay un vecino que está coqueteando con mi mamá, pero ese vecino tiene peores defectos que mi papá, no me va a dar a mí una gran satisfacción que el hombre de mi casa sea alguien que realmente es peor que mi papá. Y los pueblos crean con los gobiernos a veces una relación de un tipo muy parecido a una relación paternal. De hecho, cuando murió Stalin en Rusia, personas que estaban en contra de Stalin no sabían por qué, pero lloraban. Y decían, pero ¿por qué estoy llorando? Debo estar contento. Pero había algo muy dentro de ti, cultivado durante 40, 50 años, que te hacía de alguna manera decir, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Murió papá, él que era el que unía a todos los rusos en un sentimiento, gracias a él ganamos la Segunda Guerra Mundial. Ahora toda la partida es flojito esto, ¿quién va a dirigir Rusia? Entonces, cuando un país ha sido dirigido por un hombre fuerte, un macho alfa, durante tantos años, tú te das cuenta que hasta los métodos con que los cubanos critican al gobierno, cuando tú los miras, todo se usa como referencia a Fidel. Todo, para bien o para mal. Entonces tú dices, no, yo voy a hacer un periódico independiente, y te dicen, ¿y por qué no te alzas para la sierra? Todo lo razonan a partir de cómo lo hizo Fidel. Como si ese fuera el único método. Como si no hubieran cambiado tantos países de otras maneras distintas. Entonces, en ese sentido, yo creo que el pueblo cubano hoy no ve todavía, en la oposición, o en algún grupo de la oposición, no ve suficientemente una consolidación política, donde tú puedes decir, oye, esa gente está escapada. Están escapados en economía, están escapados en todo. Esa gente es la que debe dirigir este país. ¿Y eso es lo que tú quieres lograr? Eso es lo que yo quiero lograr. Ok, tú no quieres, como hay muchos por ahí que dicen, yo quiero coger el power y estar 60 años más, como tú, el dictador. Creo que eso es absurdo. Exactamente. Porque al final, acusar a una persona de querer tener el poder 60 años, porque lo dices tú, o sea, porque lo dice quién, porque al final, es que no tiene sentido. Mira, primero, eso no es una decisión de alguien, ¿no? Yo no dudo que hay miles de cubanos, o franceses, que quisieran tener el poder toda la vida. Pero hay un sistema, hay una institucionalidad que no permite eso. No todos los presidentes se van contentos. Sí, pero en este momento en Cuba eso no existe. De su cargo, no, pero no existe. ¿Pero qué poder tengo yo para estar 60 años en Cuba? O sea, pero aparte de eso, yo estoy convencido de que si Fidel hubiera hecho el 30% del programa que ellos se propusieron, el programa que el pueblo apoyó, yo creo que hoy Fidel fuera una figura menos controversial. Si fuera tal vez como Mujica a dedicarse a impartir conferencias, fuera libre de caminar por el malecón si estuviera vivo, o Raúl, y no rodeado de 120.000 hombres, porque la mayoría de los presidentes del mundo que han logrado algo, si siguen en el poder han destruido lo que han logrado. Eso es muy importante. Y es como los deportistas. Hay un consejo para un corredor, para un nadador, para quien sea. Jubílate en la cumbre de tu carrera. No esperes a hacer papelazos mundiales. No esperes a llegar de último para decir, ya no puedo más. Porque esa última imagen es la que va a conservar tu pueblo, tus fans, todo. Entonces, para mí, un buen presidente no es el que logra llegar a presidente. Eso fue un consejo que me dio Oscar Arias, de Costa Rica. Uno de los mejores presidentes latinoamericanos que hayamos conocido. Premio Nobel de la PAN, mediador en conflictos mundiales. Y latinoamericanos, cosas raras. Un latinoamericano que no se cambió la constitución para elegirse. Y entonces, el tipo decía algo. La democracia empieza en el momento en que un presidente hace las maletas y se va. Eso es vital. Cuando tú entras al palacio presidencial, tienes que saber que un día harás el camino de vuelta. Y si lo logras hacer con el mismo amor con que entraste, logras ceder el mando, la batuta. Eso es el mejor mensaje de confianza en tu pueblo y en tu propia obra. Porque se supone que tú estés ahí cuatro años para crear las condiciones para que un país pueda ser gobernable siempre. Próspero siempre. Con crecimiento siempre. Si tú no puedes soltar el poder. Porque no confías en que el proyecto continúe. Entonces tu proyecto se sostenía por la fuerza que tú hacías desde allí. Pero lo que no se pueda dar solo, no se da. No se da, no es sostenible. Entonces yo creo que lo peor que le puede pasar a un presidente es estar 60 años en el poder. Porque te vuelves preso de tu propia circunstancia. Mi sueño, y te lo digo ir a lo personal, es jubilarme de la política muy temprano y dedicarme a los, no sé, 50, 55, 60 años máximo y dedicarme luego hasta los 100. Yo voy a durar 120 años. Ah, porque eres del club de los 120, ¿no? Sí, y aparte, tengo otro sueño, ¿no? Morirme de 120 años y con todos los dientes. ¿Postito o...? No, en serio, en serio que sí. ¿Me compres o qué? No, 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 no. Se puede perfectamente. Me tenés que ser curioso con eso. Con cuidado, sí. Pero, fíjate, yo me huido de la política y quiero dar clases. Porque es mi sueño. A mí me gusta dar clases. Quiero dar clases en una universidad. Los días de la semana que me toque y dedicarme entonces a leer muchas buenas obras, libros que no me han dado tiempo durante mi vida de profundizar, releerme otras cosas y mirar el mundo. Y mirar sobre todo a mi país como crece, ¿no? De la mano de otras generaciones. Entonces, ese es mi sueño. Ahora, el problema está ahora mismo no en qué va a pasar después que los demócratas lleguen al poder. El problema ahora mismo es cómo llegamos. Claro, claro. Que es distinto. Entonces, esas acusaciones pos-poder, yo las veo hasta ilógicas, ¿no? No, pero cuando estás en el poder no vas a mirar a nadie. Espera que lo tengas. A lo mejor sí te miro. A lo mejor sí te doy botellas. No sé. Yo creo que sí, en este minuto es importante que todos los cubanos nos demos un voto de confianza, ¿no? Porque, ¿por qué no? O sea, ¿por qué si tú no puedes confiar en mí? ¿Por qué yo tengo que confiar en ti? Si yo, a fin de cuentas, he tenido una actividad mucho más pública, he expuesto mucho más mis ideas que tú. Entonces, tú dices que no se puede confiar en mí. ¿Y por qué yo tendría que confiar en ti? Y si es así, entonces no se le aplica a todo el mundo. No nos vamos a confiar en nadie. Y fue eso algo que usaron mucho los comunistas. Divide y vencerá. Entonces, dividieron a todos los cubanos. Por eso estamos así como estamos. Todo disperso, nadie con la misma idea. ¿Acicado o con miedo o...? Yo pienso que el primer paso que debemos hacer todos los cubanos es romper el miedo. Bueno, ya como venía, aquí estamos con el primer miedo. Así mismo. ¿Entiendes? De las más grandes murallas que se han. Mira, hay una frase bíblica que a mí no me gusta usarla mucho porque está muy quemada, que dice, la verdad lo ojalá libre. Y entonces, si realmente crees en algo, o si realmente tú crees que eres libre, que eres... Porque si al final saliste de Cuba para ser libre, ¿cómo te vas a suyugar aquí? ¿Vas a seguir viviendo en este país de libertad con miedo? ¿Vas a seguir viviendo aquí con ese temor, con ese miedo? ¿Es como si no hubiera salido de Cuba? Pues hay muchos todavía pensando así. No, claro. Incluso yo digo a esas personas que siguen pensando así, con ese miedo de que no me van a dejar entrar más a Cuba. Que bueno que sigan pagando la cotización del CDR, que sigan pagando la FOMC. ¿Para qué voy a meterme en problemas si al final vivo de mi vida tranquila, puedo ir a Cuba cada vez que me da la gana y no tengo que meterme en ninguna organización política? Que al final no va a cambiar nada en Cuba y Cuba se va a quedar así 60 años más. Mira, yo... ¿Lo hizo? Yo cuando oigo realmente a un cubano que dice, yo no vine por problemas políticos. Yo vine por problemas económicos. Pero es que tú no puedes desligar la economía de la política. Con toda la política. Porque si tú te fuiste de Cuba fue porque la política que estaba imperando en ese país no te permitía tener la economía o no te permitía realizar tu sueño o tus ambiciones, tus cosas. Y te fuiste buscando otros. Eso es perfectamente legal. Pero lo que no es perfectamente genial que aunque te hayas ido de Cuba es que sigas arrastrando ese miedo para acá. Eso es lo que yo... Es que eso es muy complicado. El miedo es algo que... El miedo es algo que a uno a veces aunque quiera quitárselo, te lo digo por experiencia propia. El miedo a uno que quiera quitárselo está ahí. Yo que nací en el 92. Eso es algo que nace contigo, crece contigo, se desarrolla contigo y prácticamente hasta el día que te muera tú tienes ese sustito en el pecho de de pronto no volver a ir a tu país, de de pronto no ver a tus amigos, de de pronto no ver a tu mamá, de pronto no ver a tu papá, de pronto no ver a tus hijos. En el caso de las personas que tienen hijos en Cuba y esperan de alguna forma u otra o que Cuba mejore, que muchos no tienen fe y esperanza en eso o que pueda traerlos acá a Estados Unidos. Y muchos de los que estamos aquí reunidos y muchos de los que se reúnen contigo tienen la fe y la esperanza de que Cuba en algún momento o en un punto determinado pueda cambiar para mejor manteniendo las cosas positivas que tiene como la salud, la educación y todas esas cosas que son innegables, para que puedan vivir en Cuba, vivir en el país de uno con lo mínimo de comodidad, como lo plantea esto en muchas directas que ha hecho y lo sabemos muchos cubanos, es lo ideal, no solo para un cubano, para un colombiano, para un venezolano, para cualquier persona, lo ideal es vivir en el propio país donde uno nace y donde uno se desarrolla, donde uno tiene toda su historia y toda su vida. Imagínate yo que tengo 25 años, imagínate una persona que tiene ya 50, 60 años, ¿qué va a aspirar a hacer una vida nueva en otro país para qué? Para los 10, 20, 30 años que aspiras de vida, porque una cosa es lo que tú aspiras, otra cosa es lo que puedas vivir. De pronto los 30 que aspiras, viviste 5 nada más y los otros 25 te llegó el momento. Yo sé que muchos cubanos me van a linchar a mí con este comentario que voy a hacer, ¿no? Y para mí la comunidad cubana tiene varias personas o varios grupos, como yo lo calificaría. Y hay un grupo que es el grupo este que no le importan las cosas, le importa bien, no le importa mal, le da lo mismo chicha que limonada, como decimos nosotros. Y el problema de eso es el cubano que dice, ¿para qué me voy a meter en política? Si al final yo lo que necesito es hacer dinero para ayudar a mi familia en Cuba y lo que está haciendo es postergando ese cáncer, es decir, alimentando ese cáncer que siga allá. Porque como yo puse el otro día en el post mío, cuando me empezaron a criticar, yo le dije, yo no quiero seguir mandando dinero para Cuba. Yo quiero que mi gente en Cuba, ellos sean capaces de ganarse el dinero ellos mismos, de que sean capaces de elegir y de vivir en libertad y decidir en qué trabajar y en qué no trabajar. Esa es mi mejor ayuda. ¿Por qué? Porque a mí mi papá me enseñó a no regalar los peces, sino a enseñar a pescar a la gente. Entonces, yo sé que hay muchos cubanos que por primera vez en su vida, quizás en Cuba no tuvieron la oportunidad y por primera vez en su vida se sienten importantes al regresar a Cuba, porque los reciben con los brazos abiertos. ¿Por qué? Porque van con sus dólares, porque pueden llevar a sus familias a los hoteles. Y entonces es el tío querido, ay tío, menos mal, estoy esperando que haya mi tío, porque es la única forma de poder coger una vacación en Cuba. Y de pronto el único momento importante de su vida es cuando van a Cuba y los reciben como reyes. Y yo creo que eso es un poco egoísta. Y muchos cubanos estamos siendo egoístas en ese sentido, porque si realmente no fuéramos egoístas, lucháramos para que esas personas tuvieran las mismas oportunidades de nosotros. Así mismo. Disculpe que le corte, como esta persona que me llama a mí de Houston, que es amigo mío, y me dice, mira, no te metas en nada de eso, porque es otro mismo de este país, a trabajar, a salir adelante. Y lo que te vas a buscar es enemigos. Y el problema con estas, ¿me entiendes? Apoyar un movimiento, lo mismo de Eliezer, que cualquiera, no tiene que ser solamente este. Porque para mí, yo los apoyo a todos, ¿me entiendes? ¿Esa es la libertad? Si tienen el mismo objetivo que es la libertad de Cuba, yo estoy ahí, ¿me entiendes? Estamos igual. Pero ya, como ese, hay millones que piensan igual. No, 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 no me meto en eso, porque yo no pienso que fui a trabajar. Y lo peor es que piensen así, si yo en Cuba no me meto en política, no me meto en política aquí en Estados Unidos. ¿No entiendes? Y entonces, eso es una cosa que está ahí. Se convierten también en emisores del miedo. Exacto. Decirte, oye, pero no vas a poder entrar más a Cuba. Y yo ya me tuve que adelantar en 31 y yo decirle, mira, lo que yo más quiero en esta vida es mi hija. Y yo me pasé cuatro años sin ver a mi hija. Si yo tengo que pasarme diez años más sin ver a mi hija, y yo logro con esos diez años de abstenencia, de que no me deje entrar más a Cuba, de que mi hija pueda crecer siendo una joven libre, de que mi hija pueda crecer y decidir con su futuro lo que ella quiera, y pueda ser feliz, y no le carezcan tantas cosas como carece, prefiero sacrificarme, prefiero inmolarme a que eso suceda. A mí ningún comunista me va a decir a mí, no, pues ahora por eso no te voy a dejar entrar a Cuba, que es mentira, eso ya no es así. La gente tiene que quitarse ese miedo de arriba. Eso pudo haber pasado unos años atrás, porque unos años atrás, yo he escuchado comentarios que sí lo hacían, pero ya hace 15, 20, 30 años atrás. Pero ya no es así. Las cosas en este momento como están, como dice Rey, las cosas como están en este momento, por mucho que tú veas, tiene que ser que, ay, fulano habló de que iba a ser una bomba, y le iba a poner aquí, que eso atenta contra cualquier país. Con cualquier país, es una cosa terrorista. No solamente eso es terrorismo. Pero ya con exponer tu idea de lo que tú piensas de tu propio país, que quieres que Cuba sea mejor, no es ni siquiera tan siquiera el hecho de decir, no, porque yo quiero tumbar a los castros, no es eso. No es el hecho de, ah, quiero tumbar a los castros. No es que quiero tumbar a los castros, es que el objetivo es mejorar a Cuba. Ahora, ¿cómo se mejora Cuba? Haciendo una serie de cosas que a ellos no les convienen. Porque sería ya quitarlos a ellos de su puesto, quitarlos a ellos de su riqueza, quitarlos a ellos de hacer miles de cosas, que los hace una persona diferente a lo que realmente son. Y no saben cuánto les conviene. Claro. Porque ahí es donde yo creo que ellos están equivocados, y están equivocados todos los dictadores del mundo. No saben cuánto les conviene irse de ahí. A tiempo, preferiblemente. A sí mismo. No sé si se encendió el equipo. Sí, sí, el equipo se encendió. A la bocina, apágalo atrás. No habrán puesto alguna camarita por ahí escondida, Dora, tú dejaste entrar alguien. No, 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 no. Ojalá, ojalá, ojalá. Ojalá lo estuvieran viendo en vivo ahora mismo para mandarle un saludo. Para que haya en directo más en vivo. Sería bueno tocar el tema de por qué estamos hoy reunidos aquí, somos menos. Sí. Así mismo. Y en qué lugar estamos, porque ahorita había unas cuantas personas que estaban comentando en chat que dónde están, que dónde están. Entonces, ya yo les puse la dirección. Es decir, en el chat está puesta la dirección. Decidimos reunirnos aquí en casa del amigo Eduardo de Encina, que fue la persona que dio el paso adelante para dar un espacio para nosotros. Para dar un espacio para que nos pudiéramos reunir, porque desgraciadamente tuvimos personas que empezaron a hacer la campaña. Es decir, ahora mismo la mayor amenaza que tenemos todos es la contra de la contra. Es increíble. Le están haciendo el favor a ellos sin un kilo, porque al final son brutos. Porque si yo fuera a hacer contra de contra, que por lo menos me paguen algo. Pero si no me van a pagar nada, van a hacer lo mismo que... ¿Qué beneficio logra? No beneficia público, tampoco beneficia... Lo que logran muchos cubanos. Y disculpen la palabra, joder. Yo pienso que la palabra... Porque no tienen nada que hacer con su vida y... Cuando la gente está frustrada y la gente no logra su objetivo en esa vida, entonces cuando ven a los otros logrando... Me recuerdo el cuento ese de los cubanos que le piden al genio la lámpara, que frotan la lámpara. Y sale el genio y le dice el genio, ¿te concedo un deseo? ¿Qué quieres? Y dice, mira chicos, ¿sabes que en la esquina de la casa hay un man, hay un tipo que hizo un paladar de los más buenos? Y ese paladar le da una bola de peso, ese hombre se ha comprado dos carros, tiene tres queridas, se pasa el fin de semana en varadero... Dice el genio, ya te entiendo, ¿tú quieres un paladar igual? Y dice, no, no, yo quiero que tú se lo quites. ¡Quítaselo! ¡Quítaselo! Y entonces muchos cubanos somos así, vemos que otros estén avanzando y dicen, no, 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 elimínalo, elimínalo. Y entonces, en vez de sumar, porque yo sé que, mira, yo le decía y como lo puse en el post, esto no es una reunión de CDR, esto no es obligado. Los que quieran venir aquí vienen de buena voluntad porque al final es encontrarnos entre hermanos, entre amigos. Pero igual yo sigo queriendo a las personas que no quieran venir igual, a las personas que no quisieran venir igual, o tienen otra opinión, o apoyan otro igual. Pero que se empezó a regar. Y se empezó a regar, primero de todo, que se había cancelado hermanos. Lo primero fue que se canceló hermanos. Y que les iba a afectar entrar a Cuba. Ah, y por supuesto, dijeron, todos ellos dijeron, de que toda la gente que iba a estar aquí, que iba a haber gente infiltrada aquí de la seguridad de Estado. Yo todavía no sacaba el cartel mío, pero bueno. Que aquí todo el mundo que iba a estar aquí, iba a estar infiltrado y que no le iban a dar. Es decir, yo pienso que la lista que tú recogiste ahorita, Eliezer, con los nombres, apellidos, el número de cédula, y tú sacó de modo, es para mandárselo a la gente de inmigración para que no nos dejen entrar más a Cuba, ¿no? Bueno, si todo el que hoy expresa la crítica en el Facebook, o en cualquier plataforma, sobre el sistema cubano, no dejen entrar a Cuba, sacaba el turismo en Cuba. Porque, afortunadamente, yo creo que cada vez somos más. Y por eso te decía que uno tiene que mirar la tendencia. Si este proceso está creciendo y este está disminuyendo, en algún momento eso se va a equiparar. Y yo, amigos míos que nunca habían dicho una palabra, cada vez veo que hay más personas que expresan lo que sienten. Pero la fuerza de las convicciones es muy grande. Eso hay un libro, El secreto, que se cae por ahí, que dice, oye, cuando tú te concentras en un objetivo y tú lo dices, sí, 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 hay una energía que conspira a favor o en contra de eso. Exacto. Yo lo estudié en biología. El poder del cerebro para transformar cosas. Por ejemplo, tú tenías un granito que era una espinillita normal, pero si eres una persona de esas paranoicas, dices, esto tiene que ser un cáncer. Ay, qué feo está este grano. Oye, esto es un cáncer. Ese se convierte muchas veces. Así es. Y otros que han tenido incluso cáncer. Y tienen un tipo de carácter determinado. No, yo me muero cuando yo quiera. La señal que tú le mandas se ve. Y está todavía. Entonces, a mi juicio, cuando eso funciona a nivel social, si hay tantos cubanos, de cada tres cubanos o de cada dos, hay uno diciendo, eso es por gusto. Eso es por gusto, eso nadie lo tumba, esas convicciones, ¿quién las puso ahí? Sí, bueno. Y ustedes, te metieran eso en la cabeza, esto no se tumba. Y yo a todo el mundo le recuerdo lo que pasó con dictadores consolidados como Gaddafi, en Libia. Recuerdo que la noche antes, la televisión cubana, la noche antes de que se cayera Gaddafi, mancillaran su cuerpo, cosa con la que yo humanamente no estoy de acuerdo, y le introdujeran en sus partes objetos metálicos. La noche antes, hubo una gran marcha transmitida por la televisión cubana, donde tenía el pueblo de Trípoli apoyando a su gran líder, a Gaddafi. Al otro día entraron los rebeldes, hicieron de todo, y no salió uno, no abrieron las ventanas, un militante del partido de Gaddafi a decir, oye, no. No, pero la propia Polonia, cuando hacen estas elecciones semilibres, decían, bueno, si tenemos 10 millones de miembros, creo que eran como 19 millones de habitantes, y 10 millones son del Partido Comunista, había esta niña del Partido Comunista, ¿cómo podemos perder unas elecciones? ¿Fueron a las elecciones? De 600 cogieron 15 diputados, los comunistas, en las primeras elecciones, ya en las segundas no hubiera ninguno. Porque al final hay una inmensa cantidad de personas que teóricamente son piedras angulares del sistema, sin embargo hace mucho tiempo que dentro de su más sincera entraña, ya saben que están viviendo en una mentira. Exacto. Entonces yo creo que al final todo esto está creado para desincentivar. Una pregunta. Hay muchas personas como yo, y me imagino que sumo a muchas personas de pronto que estamos aquí, que tenemos todavía así, por supuesto, como ese miedo de que en un futuro, de pronto, cuando vayas a Cuba te digan, no, aquí tú no puedes entrar porque tenemos un video así, así, porque tú atentas contra rara, rara, lo que sea. ¿Qué tú le puedes decir a esas personas que nos están viendo ahora, a mí y de pronto a unos cuantos de aquí, que de pronto nos puede pasar lo mismo? ¿Por qué no tener ese miedo? ¿Qué argumentos tú tienes para convencerme a mí y a las personas que no vinieron de pronto hoy porque tienen ese miedo, o porque dicen que no vale la pena arriesgar su vida personal por algo que de pronto no va a funcionar y que no va a tumbar lo que está pasando ahora en Cuba, que no va a haber ningún cambio en Cuba porque de pronto tú eres un muchachito que llevo hace 6, 7 meses y tú no vas a hacer nada y porque no confían en ti. Te lo estoy diciendo porque no me digas de la contra de la contra. Te lo estoy preguntando porque hay mucha gente que seguro lo hacen de ahí de una forma hasta más despectiva y más fea. Para que lees la respuesta de esa misma persona antes de que, para poner el parche antes de que salga el nacido como dice uno. Mira, yo entiendo perfectamente que mucha gente tenga miedo de no volver a entrar a Cuba y de otras cosas. A veces que no le dejen salir al que tiene en Cuba que viene acá a la invitación. También. O que hay muchas personas que viven afuera y tienen 5 almendrones en Cuba produciendo. O sea, hay, por suerte, cada vez los vínculos de la inmigración cubana con el pueblo que vive en Cuba son mayores. Y eso es bueno para las naciones. Ahora, primero, yo creo que hay 3 maneras de ver el asunto. Historia y estadística. En los últimos 3 años, ¿cuántos casos tú conoces de personas que han participado en una reunión como el IESO, han puesto un post en Facebook y que no hayan entrado a Cuba? Ninguna. Yo tampoco. Y que me garantiza a mí que no va a ser la primera vez. Ahora, ok, pero fíjate, yo creo que hay que uno guiarse por ciertas probabilidades, ¿no? Pero en realidad no ha pasado. Ahora, segundo, si nosotros estamos separados como estamos hoy, y vamos a suponer que la inmigración o la seguridad del Estado son cocodrilo y nosotros somos news, si vamos uno solo y con miedo a cruzar la frontera, es muy probable que eso, hay ciertas bestias que huelen al miedo y atacan con más fuerza. Ahora, yo creo firmemente en la fuerza de la convicción individual, pero también de la solidaridad colectiva. Entonces, si los cubanos estamos sólidamente unidos y esas 100 personas que están ingresando a nuestro país, que van en ese avión, se consideran entre ellos hermanos cubanos de causa, estoy seguro que si a uno de ellos no lo dejan entrar en el país y salen 20, 30, 40 en su defensa, y están dispuestos a que viren el avión para atrás completo, ese cubano entra. Y están con todos sus teléfonos, como lo hacen en Miami, o lo hacen en Panamá. Entonces, si todo el mundo saca el teléfono en Cuba, y para proteger a esa persona y dice, no, 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 él no anda solo, estamos todos nosotros, pero eso no lo viren para atrás. Pero por otro lado, claro, estamos hablando de lo que tú dices al principio, la persona por sus opiniones. ¿Ok? Ahora, una persona que lleva droga o que hace... O sea, las cosas internacionalmente que no son aceptadas en Cuba tampoco. Estamos hablando por la excepción. Yo te estoy hablando de la opinión con respecto. Ahora, lo otro es, la familia dentro de Cuba es muy importante. Hay personas que a veces dependen de una persona que vive aquí, 30 personas dentro de Cuba y su descendencia. Así mismo. Es un ejército. Es una inmensa organización. Pero entonces está todo el mundo desde adentro y desde afuera mandándose a callar. Oye, tú no hables nadie adentro, que eso te mantengo yo desde aquí. Oye, tú no hables nadie afuera para que no te dejen entrar. Entonces, cada uno callándole la boca al otro. ¿Por qué no hacemos lo contrario? Para por primera vez entrar a nuestro país y decir de verdad, como le dicen a un peruano cualquiera, bienvenido a casa. Yo creo que lo que tenemos que lograr con esto es que sea indiscutible que a nadie le pase por la cabeza que no te van a dejar entrar a Cuba. Porque yo soy tan cubano como ese abuanero que está ahí, o como ese oficial de inmigración, o como Díaz Canelo, como Raúl Castro. Somos tan dueños de nuestro país. Nosotros, como cualquier comunista, cualquiera que piense de otra manera. Eso está muy lindo y tú lo dices a ti, pero ellos no lo analizan así. No, yo sé que no lo analizan así, pero cada vez más lo están analizando del interés económico que tienen ellos. Sí. No tan tanto por ideología. No tan tanto por ideología. Sí. Que le aporta neto el segundo renglón del PIB nacional. Se mantiene por eso. O sea, entonces yo creo que hay que exigir la misma dignidad política que el rol económico que se juega. Ahora, lo que pasa es que quién lo exige, a nombre de quién, a nombre de cuántos. Esas son las preguntas que no estamos todavía aptos para responder. Y es lo que Somos Más quiere hacer. Queremos representar verdaderamente a personas que digan, ustedes nos representan. Porque ahora cuando vamos a hacer tal vez una manifestación en 30 ciudades en el mundo para exigir que Guanda López entre a Cuba, bueno, si tenemos la suficiente convocatoria, organización para poder hacerlo, bueno, Guanda López va a estar bien acompañada en ese proceso. Entonces, ahora, si Guanda López se manda para Cuba y no tiene absolutamente a nadie quien la llore, es probable que termine llorando en un avión para atrás. Y es coño, qué razón tenía el Eicerávit. Lo teníamos, mira, ahora mismo por lo menos yo tuviera, ¿cuánto estamos aquí? ¿Diez o doce personas? Más 30 o 40 en Gospon Beach, más 100 en Key Coral, más 300 en Tampa, más tal, yo tengo mil personas que me apoyan. Y nos has contado lo que te están esperando en Las Vegas y lo que te estás esperando en el Houston. Exacto, al final cuando tú sumas todo eso, estamos creando algo, estamos acompañándonos unos a otros. Yo creo fidelmente en que los cubanos unidos vamos a ser más fuertes. Yo no sé cuánto nos va a tomar lograr los objetivos más grandes que nos proponemos, pero al menos protegernos unos a otros, defender nuestros derechos y alzar nuestra voz por lo que nos corresponde, creo que es un paso que sí podemos hacer si estamos unidos. porque te repito, lo que más me dice a mí es la seguridad del Estado de él y a quién tú representas. ¿Qué se pasa a acreditar? Exacto, es el punto. No, no, tú tienes muy buenas ideas y todo eso, sí, pero ¿quién te sigue? Entonces yo creo que darle legitimidad a quien los representa, también le da legitimidad a ustedes mismos, por ser parte de algo, tienes un teléfono a quien llamar, tienes alguien a quien de alguna manera decirle lo que te pasa y no tragarte los abusos que cometen en tu contra, pues tú solo, ¿no? Elías, una pregunta. Ojalá yo hubiera sabido eso ante ir a Camagüey, cuando yo fui a abrir. Un punto, un punto que quisiera tocar contigo, ¿no? Y que tú me hablaras y me dijeras. Yo tengo, algunos puntos me dan coquillas. Sí, pero dime cuál para no tocar. Sí, eso te iba a preguntar por la pregunta, que tengo unos puntos que tocar contigo. A ver, este, Eliezer, ¿qué mensaje tú le mandarías a los militares en Cuba o cómo quedarían los militares en Cuba si una vez lográramos que Cuba fuera libre? Porque, ¿qué pasa? Sabes que en Cuba los militares son muchos y no estoy hablando de militares desde el punto de vista de represivo, sino militares de vocación, de formación, porque tengo muchos amigos que son militares de formación, de vocación y que han hecho toda su vida lo que han hecho es ser militar. Es decir, no han hecho otra cosa que no servirle a la patria y lo hacen con una convicción y con una... De defender la tierra que los vio nacer, no defender directamente... Y muchos de ellos tienen miedo de que cambien las cosas y se queden sin trabajo y les toque ir a echar piernas en el campo o les toque... En el mejor de los casos, porque de pronto piensan que por estar, haber estado tantos años con el gobierno... Que se les va a juzgar o algo así. Exacto. Mira, es una excelente pregunta. Es la mejor pregunta que me han hecho en todos los Estados Unidos. Gracias. Cinco dólares. Sí. Mira, una gran parte de ese inmenso ejército que son como dos millones y medio de personas es el ejército... Cuba tiene un ejército más grande que creo que siete o diez países de la Unión Europea junto. Siendo una pequeña... Una pequeña población. Muchas de esas personas se hicieron militares. Como varios compañeros míos del PREC, por ejemplo. Porque en algún momento era la opción económicamente más viable para ellos. Porque estar en un campo de Cuba enyugando los bueyes, yendo al campo a trabajar por siete pesos, en una caja de cigarros, de sol a sol, es mejor que eso ir a La Habana a una convocatoria, por eso casi todos los policías de hecho son orientales en La Habana, y tener allí un apartamentico, un horario de patrullaje, cierta formación, cierta dignidad social, y 900 o mil y pico de pesos al mes. O sea, el doble que un ingeniero informático. Entonces, esto es el caso de la policía. Sí, más que un maestro, muchas veces más que un médico. Ahora, en el caso de las FARC, que es más grande todavía, mantienen activo un ejército que ya lleva décadas sin combatir con nadie, y que es un gasto enorme para el país, pero también es un gasto de la vida de quienes están ahí. Entonces, de ellos, cientos de miles de jóvenes. Entonces, dos cosas. Cuba necesita, y es nuestra propuesta, Cuba necesita repensar su ejército, su fuerza militar y su policía. Ahora, todas las posibles variantes de lo que pueda pasar con estos militares, que son la plantilla ordinaria del ejército y de la policía, todo lo que puede pasar en el futuro es obligatoriamente bueno. Es obligatoriamente bueno. Primero, porque tienen el salario más bajo del mundo. No hay país en el mundo que le pague menos a un militar que Cuba. por tanto, es muy difícil que cambien para peor en ese sentido. Yo estuve haciendo una pequeña investigación. Un militar haitiano gana 500 dólares, 512 dólares al mes. Un soldado, un policía. En Haití, 512 dólares. Ya después vienen los rangos. Pero lo puedes buscar de México, Perú, Ecuador, cualquier país. Te vas a dar cuenta que no es un gran salario dependiendo del cargo. Pero entre la media es una mejora. Pero comparado con lo que gana un militar cubano, cualquiera de esos militares un día puede aspirar a ir de vacaciones a un lugar con su familia. Puede aspirar incluso a tener un carro propio. Muchos de ellos lo tienen. Tú vas a una unidad de policía militar en muchos países del mundo para no hablar del primer mundo. En el primer mundo un militar, el que se meta en militar se jubila de eso. Porque además tienen excelentes seguros, prestaciones para su familia. Y cuando se jubilan tienen buena garantía a la hora de jubilarse. Es que yo recuerdo, disculpe que te interrumpa, yo recuerdo estando en Cuba, a veces, muchas veces me tocó a amigos que yo conocía y me decían oye, adelántame en la moto y hasta el polígono con padres, sudando para poder llegar. Y con tu imagen en Ecuador, cuando tuvimos la posibilidad de venir a Ecuador y cantarla a la Armada Ecuatoriana y cantarla a la Fuerza Aérea, a la FAE, todos tenían carro. Todos. O motos. O motos. Pero un medio de transporte. Ningún militar pasaba trabajo. Y todos vivían bien y todos decían oye, me hace falta contratar a Wanda para... Tenían su dinero, como tú decías, para poder hacer las cosas. Y un militar en Cuba, si acaso apurado, puede resolver una cajita de cerveza para cuando se la pueda tomar más o menos. Ote y te rojo, una vez así. Es decir, que no son dignos. Dentro de la rama militar en Cuba, hay una muestra de lo que pasa en el resto del pueblo de Cuba. O sea, si tú coges todos los militares de Cuba y lo conviertes en un país, tú tienes tercer, segundo y primer mundo. Dentro de los militares. Todos los soldados rasos de Cuba y los policías rasos están pasando el mismo trabajo que está pasando el pueblo. Y hasta más. Y andan aparte con el trapo verde ese porque no es ni siquiera un uniforme bonito. Y hasta surcido también. Bueno, una ventaja importante los militares que están ahí escuchando. Ahora me está filmando yo creo el pomo y ya creo que me está filmando me. Es que ya estaba pendiente la directa que es la de... El paso al casa medio refresco que he hablado tanto. La gente cree que tú estás ahí seguro que... Tomando vino. Tomando vino. Uno de los beneficios más importantes aparte que estoy seguro de que se puede inmediatamente multiplicar el salario por ocho por diez vamos a hacer un uniforme más bonito. Sí, qué horrible. Porque ese uniforme verde es como una cosa verde tirada arriba vehículo un cinto. Realmente yo creo que... Es que quieren camuflajearse en la hierba de Cuba. Debe ser un uniforme mucho más digno, más bonito. Cuando usted ve un policía o usted ve un militar yo creo que eso debe impresionar. Y el mensaje que emana de ese profesional porque no por usted ser militar tiene que ser no profesional o tiene que ser bruto o tiene que andar mal vestido o tiene que estar esperando en una parada que pase un camión para montarse para ir a su trabajo. Yo creo en que los militares tienen que proyectar. Eso es hasta preventivo. Cuando usted ve a un policía bien establecido a usted le da por portarse bien. Así mismo. De entrada. Porque está física y mentalmente preparado para enfrentar cualquier situación. A nosotros nos asustó cuando nos mudamos a Ecuador la primera vez que yo fui a preguntarle que me acerqué a un policía para preguntarle la dirección de donde quedaba algo. Eso fue en Ecuador. Dos días de haber llegado de Cuba. Y cuando llego a preguntarle me dice buenos días señores ¿en qué puedo servirle? Me quedo así porque yo esperaba un ordene Carneida o algo así, ¿no? Y no sucedió así. Oye, ahora tenemos un oriental aquí. Sí, pero fácil. Porque te dicen así que hay ni edad. Y entonces yo recuerdo que la amabilidad y yo le pregunté mira dónde queda esta dirección porque estaba buscando para empezar a trabajar. Me dice mira usted sigue así así pero si no espere un momentico le dijo el que estaba con él déjeme guiarle y me llevó hasta el lugar y me llevó hasta el lugar más adelante y me dijo mira es aquí un policía uniformado con su pistola con todo su lugar Pero con una amabilidad una paciencia y una dedicación a lo que en ese momento le estaba diciendo a Ricky y yo dije pero este hombre nada más nos faltó cogernos de la mano y llevarnos a la puerta del lugar. Nos paró en la moto. Yo estaba manejando en Ecuador con la licencia de Cuba. Yo sé que yo estaba violando porque nada más tú puedes manejar tres meses en Ecuador pero ya que nosotros llevamos un año en Ecuador y me para y me dice el policía usted sabe que usted tiene que sacar la licencia de aquí después de buenos días que nos saludó y todo yo sí es que recién nosotros llegamos y me dice bueno está bien no hay problema pero saque por favor la licencia de aquí continúe. Ya. Yo dije esta multa no me la quita nadie de la cabeza y es que aquí en Estados Unidos ya a mí me han puesto un ticket y te lo ponen con una sonrisa de oreja a oreja es decir no te libras el ticket. Para imponer la ley no hace falta tener mala forma hablarte en mala forma maltratarte degradarte moralmente no hace falta nada de eso simplemente tú eres la ley la ley hay que cumplirla estoy totalmente de acuerdo con eso tú representas la ley pero dímelo de la mejor forma posible porque hace mejor tu día y hace mejor mi día. Así de fácil. Para mí la policía en Cuba es una de las de las víctimas más grandes del sistema. los policías cubanos tienen que salir todos los días a la calle a enfrentar de cierta manera a un pueblo que está desesperado y que si le fueran a aplicar realmente la ley a todo el mundo habría que meter preso a 11 millones porque es raro porque es raro que un cubano desde que se levanta hasta que se acueste no cometa algún delito porque ser policía ser alguien que debe preservar y hacer cumplir la ley en un país donde quien cumple la ley en algunos casos se muere de hambre entonces es muy complicado éticamente pero bueno respondiendo concretamente a tu pregunta yo creo que los policías y los militares en general en Cuba serían de los más grandes beneficiados de un cambio democrático en Cuba porque todos los países democráticos libres prósperos que yo conozco los policías y los militares son una fuerza respetable profesional y con un salario y con un beneficio que le alcanza para tener una vida mucho más digna que lo que tienen hoy los militares cubanos que muchos de ellos tienen que delinquir también para poder poner un poco de aceite en su casa hay patrullas en Cuba que les encanta patrullar tal o más cual zona porque pasan panadería por panadería con su vomito de aceite con su vomito de gasolina para echarle esto o lo otro con el bolsito para echar arroz y yo creo que ese es el papel más indigno que puede jugar cualquier agente de la ley y la necesidad no obliga eso porque al final es una cosa de supervivencia y de sobrevivencia porque el otro punto que quería tocarte para usted era cosquille ya sabemos que por ejemplo que los militares van a tener una vida un poco más digna y todo lo demás que pasará con los políticos es decir habrá en caso de que Cuba cambie algún día habrá algún juicio político hacia las personas que cometieron o han hecho algo porque que pasa que mucha gente que está en el poder dice yo no quiero soltar esto porque si me suelto esto me van a coger y me van a hacer tierra y me van a hacer tierra a mi familia y yo no voy a soltar eso ni siquiera voy a pensar en colaborar en esto bueno yo soy del criterio que la democracia en Cuba debe construirse sobre un gran gesto de amor entre los cubanos y siempre enfoco el proyecto desde un punto de vista constructivo las personas que están haciendo algo mal deben empezar a hacerlo bien yo no creo en un ajuste general de cuentas las democracias más prósperas del mundo no lo hicieron yo creo que hay casos muy particulares muy puntuales en los que una comisión seria plural decente ética y moralmente aprobada e imparcial debe esclarecer los hechos históricos legales prácticos y que tribunales y jueces independientes basados en la estrictamente en lo que la ley diga es posible que haya determinados casos en los que si se aplique la ley que tiene que ver con crímenes que están ahí ahora en una persecución de todo el que fue cuadro del partido cuadro de tal cosa del otro yo creo que eso es no solamente no es beneficioso para la sociedad yo creo que es impracticable ¿por qué? porque al final yo veo que las personas hablan de los militares o hablan del partido o hablan de la federación como si hablaran de otro pueblo y lo que no nos damos cuenta es que ese es el pueblo con el que vamos a hacer todas las cosas porque tú no puedes sustituirlo a cada uno de ellos ni por un noruego ni por un peruano ni por nadie todo lo que pensamos construir lo vamos a hacer con esa gente porque ese es el pueblo o es parte importante del pueblo bueno un hermano sí y un hermano no ¿a cuál vas a escoger? entonces a no ser que tú puedas cambiar la población cubana por otra todo lo nuevo que construyó Colonia República Checa Hungría todo Estonia lo hicieron con el mismo pueblo estoy seguro que muchos de los que hoy son militares más que todo por necesidad en un mundo de apertura y de oportunidades donde puedan superarse y puedan ser emprendedores muchos de esos muchachos que están hoy pasando trabajo en unidades militares improductivas totalmente en Cuba es improbable que combatan con nadie esas personas ahí hay potenciales empresarios y con la disciplina que ellos a lo mejor han aprendido con algunos cursos que han pasado con el poder que tienen de resistencia como ese mismo que los acompañó a ustedes en ese recorrido por América Latina estoy seguro que ellos pueden ser prósperos emprendedores en nuestro país o parte de otras compañías también como trabajadores y salir adelante no vamos a ser el primer país del mundo que desmoviliza una parte importante de un ejército que no que no es necesario que sea tan grande los que se queden o sea los necesarios los que Cuba necesite entonces van a tener 10 o 20 veces más recursos para desempeñar su labor la fuerza de Cuba el militar está sumamente atrasada todo el mundo sabe que la técnica militar del ejército cubano hoy por hoy es una nube de humo es una nube de humo el que pretenda disparar un cohete de esos si de verdad hay que dispararlo debe tener más miedo al cohete que ellos van a disparar que al que le van a disparar en contra porque pretenden hacer caminar un tanque de esos entonces debemos tener una fuerza ajustada al tamaño de nuestro país al tamaño de nuestra población a las amenazas concretas que podemos enfrentar como puede ser el terrorismo internacional la delincuencia organizada o el narcotráfico y tener una fuerza élite bien entrenada hombres y mujeres sumamente capacitados físicas mentalmente pero además bien retribuidos y lo demás es incorporarse exitosamente a la sociedad entonces porque el problema es que como dice el dicho el que juzga procede y al principio ellos juzgaron mataron hicieron y muchos de ellos todavía tienen esas imágenes porque son cosas muy gráficas en la cabeza y tienen miedo que eso le pueda suceder a ellos también es decir que ese mismo juego se le viene en contra de ellos si una vez ya no está el comunismo ahí el otro punto que quería preguntarte es cuestión en cuestión a los jóvenes en Cuba es decir los jóvenes en Cuba para nadie es secreto que nadie tiene motivación para hacer nada es decir te oye estudia porque si estudia si eres universitario vas a hacer tal cosa si eres tal cosa vas a lograr tal cosa y la gente dice no que carajo yo no voy a hacer eso porque al final a mi no me para que me voy a matar 5 años estoy en la universidad cuando sabe que no voy a tener ni siquiera trabajo para eso que mensaje tu le das a esos jóvenes que ahora mismo no tienen ninguna esperanza ninguna la única esperanza que tienen joven el 40% buscarse una yuma buscarse un yuma que lo saque de Cuba o esperar que algún familiar se digna o tenga el corazón flojo de decir ven yo te voy a sacar de Cuba o te voy a sacar o irse es decir la forma de irse pero o la otra la forma de luchar porque el cubano actualmente como dicen en Vivita el Cuento hay lucha hay lucha y todo el mundo piensa más que la dignidad de trabajar o de hacer algo así en la lucha y entonces y en vez de cambiar o querer cambiar esa situación lo que hacen es hacer lo mismo que han hecho muchos o irse de Cuba o hacer cosas por debajo para poder sobrevivir porque legalmente no pueden vivir de un salario de 300 pesos 312 pesos o 350 mensual si yo quería disculpa si no tranquilo yo quería mirar para atrás para la idea del señor que dice que hay que juzgar a las personas por ejemplo a los responsables de los hermanos rescate los remuncados 13 de marzo y eso no se puede olvidar ¿entiendes? es una cosa una idea que a ninguno que está aquí le sucedió pero que hay familias miles de familias en Cuba que si le pasó y que están con esa con esa cicatriz y que nunca se va a curar ¿entiendes? yo pienso que si debe haber juicio y los mayores responsables sabemos quienes son y desgraciadamente ya hay uno ya falleció y el otro señor que está que no sabemos si lo vamos a poder justiciar ahora hay una campaña de no sé cuántas firmas en Miami para que Estados Unidos haga algo a ver si podemos apresar al señor ese pero es que yo pienso que la solución no está en Estados Unidos no, no, no nada que meterse en Cuba la solución estamos en nosotros es decir, nosotros mismos sí, pero nosotros no vamos a ir a ningún lugar nosotros tenemos el poder ese estamos hablando de por ejemplo entre gobiernos y si es verdad que hay que hacer algo en contra de esa gente que se han metido 60 años pisoteando al pueblo y a miles de personas que han matado eso no se puede tapar ¿entiendes? y no se puede olvidar pienso que eso es un buen punto que no se puede olvidar nunca pero bueno siempre va los familiares de esas víctimas son los que deben de pedir eso yo creo que hay que respetar los roles de cada quien en la sociedad y yo creo que a los partidos políticos no les toca el rol de la justicia no es su su esencia de vida lo que nosotros podemos hacer desde la política yo creo que no es convertirnos en el nuevo comandante en jefe que dirija los procesos de rectificación de ahora vamos a poner a hacerle justicia hacer otra revolución no creo que sea la solución yo en este minuto lo que más tiempo le dedico es a los macroprocesos los macroprocesos se diferencian de los microprocesos en que los microprocesos es un número pequeño comparado con 11 millones y medio de personas que tienen una problemática muy específica como puede ser por ejemplo la recuperación de las empresas tal, tal, tal perfecto pero eso hoy a la luz de 5 generaciones después es un proceso más pequeño el proceso democratizador del país completo y de generación de oportunidades y de ampliación de la economía y de apertura de la información es mucho más grande que eso mucho más grande entonces lo que tenemos que ver es si la aplicación de la justicia va a ser el macroproceso o va a ser un proceso acompañante ¿entiendes lo que te quiero decir? en la mayoría de los países por ejemplo en Chile y en otros que hicieron transiciones bastante exitosas la aplicación de la justicia fue un proceso acompañante de todas las transformaciones sociales pero no fue el proceso no nos estamos nosotros comprometiendo o haciendo todo lo que estamos haciendo específica y únicamente para eso o sea porque eso es lo que eso es lo que asusta también a mucha gente porque lo que lo que hacen estos grandes dirigentes es decir ¿tú crees que nada más me van a venir a buscar a mí? si tú te ibas manejando el carro mío cuando pasó eso eso te va a tocar a ti también y a tus hijos los van a perseguir en la escuela y van a hacer entonces si nosotros planteamos eso como el punto A del debate debate entre cubanos vamos a avanzar más lento porque te voy a decir una cosa toda la familia de esas personas hoy vive fuera de Cuba todas las familias de esas personas ahí hay un general que participó en tres o cuatro decisiones que tuvo diez hijos los hijos tuvieron tres hijos cada uno y estamos hablando ya de 60 personas que uno es empresario en España el otro es tal cosa en tal lado el otro es pianista el otro es violinista el hijo Ramiro Valdez excelente pianista entonces esa gente tampoco va a estar de acuerdo que tú vayas a fusilar al padre y se arma de nuevo la contra de la contra de la recontra contra entonces para mí si vamos a unir a los cubanos en torno a un proyecto ahora yo creo que debe ser un proyecto donde todo el mundo vea beneficio en él la parte macro la parte grande que es el terreno en el que más podemos avanzar entonces hay puntos que hay que ponerlo en el punto K en el punto W tal porque evidentemente vamos a llegar a ese punto cuando estemos sólidos democráticamente pero si tú lo pones de primer punto entonces no vas nunca a unirte y a coger fuerza y a participar verdaderamente en la política ni a transformar nada porque hay que contar con que en Cuba si tú sumas el ejército la policía los milicianos la reserva la federación el partido la unión de jóvenes comunistas y los CDR nada más que te quedan los tocororos y cuatro gorriones ya ese es el pueblo y es lo que hay que acabar yo creo de asimilar que todas las propuestas nuestros sueños nuestra unidad nuestra es para cambiarle la vida a esa gente es decir en resumen no hay otra esa gente no es decir el que es primer secretario del partido el que es del PSC el que es del secretario de la UJC que no tenga miedo de este proceso o no de este proceso que estás haciendo porque no les afecta a ellos más bien le beneficia a ellos también yo creo que incluso le beneficia a los que van a ser procesados por la justicia ¿por qué? porque lo hemos visto en varias partes del mundo donde usted cumplió fíjate ahora mismo ellos están presos toda su vida pero eso es de un miedo atroz de un miedo incluso a lo que le va a pasar a sus hijos a sus nietos tienen miedo a hacer un negocio tienen miedo a guardar dinero tienen miedo a tomarse una cerveza en público muchos tienen miedo a que Saturno los devore o sea su propio esquema es que ser hoy un dirigente un alto militar en Cuba es vivir en un esquema completamente de miedo yo prefiero a veces si me dicen yo tengo 50 años méteme 3 años preso y cuando salga de ahí yo soy un tipo libre mira Popeye el que era sicario de Pablo Escobar cumplió su prisión y salió sin problema ningún tipo y cambió su vida ya andaba andaba libre por todo Colombia sin problema ningún tipo porque ya cumplió aún en esos casos yo creo que les va a ser beneficioso pero obviamente la inmensa mayoría de la gente mira si tú si tú hoy vas a Alemania y tú vas a meter presos a todos los que participaron en las juventudes nazis y a todos los que en su momento se vieron envueltos en esa ola de la historia que fue tan fuerte ese tsunami que arrastró a tantas personas arrastró un país pero no solo un país arrastró a Japón a Italia a cuánta gente en el bloque supremacista y hoy cuando tú vienes a ver estos son países que se lograron transformar y que las personas se reintegraron a la sociedad entonces yo no planteo la oposición al menos la que hacemos nosotros como que va a haber un bloque vencedor que va a aplastar al otro bloque porque ambos bloques son familia entonces yo creo yo planteo eso como la reconciliación nacional ese es el proyecto más importante la sanación nacional evidentemente tiene que haber un esfuerzo personal de cada uno de ellos ¿qué tú prefieres? que incluso perdonar alguna cosita por ahí si es posible o que Cuba sigue en guerra es que hay muchos que no creen que Cuba está en guerra hay muchos que tienen una venda hay muchos que viven en su burbuja hay muchos que creen que están haciendo lo mejor del mundo y que Cuba es lo mejor y que la revolución es lo mejor y viven en ese mundo y viven que están ayudando no sé a la gente que está alrededor de ellos y piensan que están haciendo un bien y piensan que si viene algo diferente va a ser peor no para ellos sino para su gente o para los que los rodean y ahí esa gente es a la que uno tiene que convencer si estás estás a ver no estás equivocado en que si vamos a ayudar a la gente vamos a hacerlo todo pero hay una forma mejor y de ayudar más todavía de ayudar 10 veces más porque el problema es que ahora hay mucha gente que está en una situación y en un limbo que dicen bueno yo por lo menos estoy haciendo algo aquí por lo menos lo que puedo estoy tratando de ayudar a mi gente pero si viene otra cosa sabrá Dios y entonces ahora empiezan a cobrar la salud y si ahora esto esa es la bobería que también tiene aquí porque hay muchos que no han salido de Cuba y entonces viven precios como ya volvemos a mencionar del mismo miedo miedo de cualquier otra cosa que sea diferente porque no conocen y el desconocimiento trae mucho miedo y mucho temor a mucha gente que creen que ahora están haciendo las cosas bien y al final pueden hacerlas 10 veces mejor mira para mis hermanos en Cuba que ven esta directa todos mis hermanos en Cuba que están viendo esta directa sepan que que la libertad es esto es decir la libertad es decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo hoy soy de derecha hoy mañana soy de izquierda hoy me levanté y no quiero ser ni de derecha ni de izquierda quiero ser neutral o no quiero ser nada porque eso es la libertad también hoy me gustó lo que yo le iba a hacer pero mañana no me gustó y lo voy a atacar porque todo el mundo como decimos todo el mundo tenemos un pasado oscuro aunque no es un pasado oscuro porque en el momento que lo hicimos lo hicimos con convicción Wanda hizo muchas canciones a la revolución porque creíamos en eso defendíamos eso porque pensábamos realmente en ese momento que era lo justo que era lo defendible pero una vez que estás afuera una vez que estás afuera ves todo un punto de vista diferente y la libertad y el conocimiento de buscar información de obtener información te da ese derecho de decidir bueno si hoy si o mañana lo dices así nosotros somos artistas que en su momento estuvimos muy comprometidos y no nos da pena decirlo ¿por qué? porque estábamos comprometidos de corazón porque lo que hacíamos lo hacíamos de corazón pero una vez que salimos nos dimos cuenta que el mundo es más grande y eso lo tiene que pasar a muchos cubanos salir y ver que el mundo es más grande que la libertad comprende muchas cosas que comprende muchas aristas que entre la libertad está o lo hago o no lo hago o simplemente más tengo entonces no como en Cuba o es o te la metes o te la metes y entonces eso yo creo que sería bueno que muchos hermanos en Cuba conocieran eso somos de los artistas que no pasamos la vida ocultando nuestro pasado porque mucha gente dice no porque estos artistas que cantaron en la revolución y ahora no es que es eso la libertad es eso es cambiar de opinión cuando hay que cambiar es o decidir qué quieres o decidir lo que no quieres hacer y entonces comparen ustedes que son artistas en Cuba comparen ustedes que son jóvenes en Cuba también que es realmente la libertad lo que te ofrecen ellos que dicen o si estás conmigo bien o si no estás conmigo sabes que te puede no puedes tener más trabajo o no te dan más contratos o no te dan más nada entonces es lo que quería decir yo creo que la gente que valora la libertad es la la persona que más valora la libertad es la que ha sentido la libertad porque por ejemplo ahora mismo si yo te pregunto ¿qué tú crees que sea la mejor comida? ¿alpiste o viste de re? ¿qué tú me dirías? depende depende para quién ¿verdad? claro si es pajarito o pajarito exactamente entonces cuando tú dices bueno es obvio es obvio que es mejor la libertad primero ¿qué es la libertad? porque hay mucha gente que dice en Cuba bueno tú libre te tienes que pagar dos mil dólares de billes al mes sí pero ¿y cuánto gano? claro pero esa es la reflexión de una persona que está sintiendo los otros componentes de la libertad entonces tú dices vale la pena sacrificarme por pagar dos mil dólares de billes pero cada vez que yo me quiero comer por ejemplo una lite pollo si me siento muy mal y no quiero ni vestir me levanto un teléfono y me va a traer yo puedo planificarme y decir oye con seis meses con siete meses de trabajo voy a reunir este dinerito voy a ir con un crucero voy a conocer las islas del Caribe cuando yo en Bolondrón me propuse eso nunca pero aparte mi hijo que tiene talento hay tantas universidades de tal esto y lo otro y puede llegar a ser de la NASA a lo mejor en Cuba podía ser doctor en ciencia y andar en una bicicletica ahí yendo ahí a una escuelita a hacer algo entonces pero entender eso para mí tiene que ser un ejercicio de sentirlo en la piel la muela no sirve en eso yo recuerdo cuando yo estaba en Cuba que mis tías iban y yo le preguntaba muchas cosas a veces no eran políticas eran cosas de la vida cosas de cómo eres tú aquí cómo era su casa y cosas así vos a que uno pregunta no sabes por decir de forma una pacotillita así para sacarle conversación y ellas la forma en que me hablaban era así tan pausada tan medida tan relajada de una forma que no hablaban como cuando estaban en Cuba cuando ellas vivían en Cuba era así era era no eran como que como que en ese momento cuando vivían en Cuba vivían constantemente con una preocupación porque siempre estaban tratando de buscar o comida o porque si se le iba la luz tarde y que si no entonces cuando yo las vi después cuando volvieron yo tenía como disean yo decía pero pero que tienen ellas que vienen con una paz y una serenidad y a veces tú le hablabas de un tema ellas me hacían así ay niña como diciendo tranquila que es que tú no conoces de la vida es que tú no sabes que tú no esto no me lo decían pero ya con su gesto yo ahora comprendo viviendo acá lo que ellas me intentaban decir pero que al mismo tiempo no me lo podían decir porque incluso hasta de cierta forma hasta ellas de pronto tenían miedo que de pronto hablando cualquier cosa me pudieran perjudicar a mí como joven o en la casa en la que estaban hablando porque al final todo el mundo en Cuba volvemos a ganar un mundo tiene miedo a muchas cosas y entonces lo que decías tú si tiene miedo el que está acá y tiene miedo el que está allá y no habla el que está aquí y no habla el que está allá entonces al final una falta de comunicación tremenda y vamos a seguir a lo mismo hay un guión que yo tengo guardado que cuando escribí en Cuba para una película que se llamaba Los colores de la verdad me hizo acordar mucho de esto ahora porque hay tantas verdades como colores en el mundo cada cual tiene su verdad y cada cual tiene su realidad y por eso yo se le escribí a este amigo que nos quiso sabotear o nos saboteó este encuentro no saboteó porque estamos aquí bueno sí intentó sabotear el encuentro este contigo aquí y yo le decía hermano mío mira respeto tu opinión y tú espero lo mínimo de ti que tú respetes las mías también pero no me hagas una campaña en contra porque yo no la estoy haciendo en contra tuya y luego y que tú seas de tal opinión no va a dejar de que yo sea tu amigo yo te voy a querer así y quizás esto lo hemos aprendido por la profesión misma de Wanda que es cantante que nos toca lidiar con mucha gente con mucho público con muchas naciones y aprendemos a querer a todos con sus verdades porque no hay una verdad absoluta entonces hay muchas verdades y muchos puntos de vista y los cubanos tenemos que aprender a eso a respetar las verdades de las personas yo nunca voy a pensar que yo tengo la verdad absoluta es que incluso a veces debatimos sobre un show o sobre algo y yo pienso de tal forma como director artístico de tal cosa y ella me dice no, no, por eso no esa canción ahí no porque me va a tumbar el espectáculo en ese momento yo me siento con mejor energía para hacer tal cosa y entonces es eso los cubanos tenemos que aprender a ser tolerantes primero que todo porque los cubanos somos personas que si no piensas igual que yo estás equivocado estás equivocado y nos lo decían en Ecuador nos decían no hay nunca nadie que haya puesto en razón un cubano los ecuatorianos hacían eso tú le puedes decir al cubano con un ejemplo y con un co no, no y ellos son los que tienen la razón yo creo que es una una idiosincrasia nosotros los cubanos de vivir en una isla de pensar que somos el ombligo del mundo que siempre tenemos la razón y realmente estamos equivocados no es el 100% pero como la gran mayoría si se piensa así es la idiosincrasia es la idiosincrasia nosotros los cubanos entonces para mí yo un poco para ir resumiendo yo creo que hay cosas que sacamos en claro primero seguir uniéndonos esto no es un trabajo de un día ni de una semana como les decía al principio si le contamos a todo el mundo el trabajo que hay que hacer para lograr algo tan grande ustedes llevan invirtiendo su tiempo en la carrera de Wanda que tiempo y cuanto les queda por hacer entonces si ustedes han invertido tantos miles de días tantos años tantas horas en lograr por ejemplo y fíjate ustedes tienen un buen producto y están tratando de posicionarlo en un mercado somos más tienen un buen producto somos más lo más tiene creo yo las ideas claras para transformar Cuba pero lo más difícil incluso no es tener el producto lo más difícil es que las personas compren abracen se comprometan con ese producto y yo creo que la democracia la libertad los derechos humanos las oportunidades que se genera de todo eso porque alguien alguien puede en Cuba sentirse libre lo han dicho lo han entrevistado en los parques estoy en un parque que más libertad que esto porque tú has visto alguien un lunes a las 10 de la mañana sentado aquí en un parque que más libertad que eso pero te digo algo más yo tengo personas que conozco que no voy a decir nombres porque no tengo como el derecho de mencionar a nadie aquí pero es una muchacha que ella vive aquí en Estados Unidos casi dos años ya y me dice Wanda yo en Cuba siempre me sentí libre y yo le pero que se es aquí que intentaste hacer no espérate ella me dijo yo me siento libre y me sentía libre en Cuba como ellos me dicen aquí porque ella en Cuba no me metía en nada yo no era miembro de nada me importaba tres pitos lo que la gente pensara si me decía algo pues yo le refutaba lo que yo pensaba y simplemente vivía mi vida como quería y te estoy hablando de una muchacha de 27 años no te estoy hablando de una persona mayor ni nada de eso y dice y aquí vivo igual si me dicen algo que no me gusta le digo no me gusta porque me gusta así y si vivo aquí pues porque me gusta porque entonces hay personas que de cierta forma vivieron su vida así pero yo le dije y tú podías decir alguna cosa que pensara en algún lugar determinado y decía no pero es que yo también sabía donde tenía que hablar y yo le dije entonces espérate entonces tú no vivías completamente en libertad dice no pero es otra cosa y yo no es lo mismo Eliezer mucha gente mucha gente preguntó antes de terminar la directa que por fin si te ibas a animar a cantar con Wanda porque todo el mundo está esperando que tú cantes algo con Wanda a ver cuál canción tú te sabes y ahí que te guste ayer tuve directa y hoy todo eso y el viaje y demás esto ronco y aparte yo creo que por respeto estando Wanda aquí no quiero no quiero no quiero empañar empañar por respeto a ti no sé mejor yo no hablo de política siempre que le hacen a un mal cantante cada vez que le hacen una entrevista en la televisión o en la radio dice que no puede cantar porque está afectado a la agrega entonces tú no vengas con esa ya los cantantes lo sabemos esa es la nueva acuérdate de que tenemos que irse directa cantando también si yo no llevo ahí quien fuese tú ah un pedacito de cantar no decir espérate aquí tenemos hasta el caraboc para que quede fuerza vamos a poner un caraboc aquí para que la gente ay Dios mío si el preci es capaz de cantar o no cantar mira le gustan los boleros le gustan los boleros pero yo no yo no yo no hagas la conclusión porque la gente tiene que quedar hasta que no hagas la conclusión capaz que entonces nos asustemos y se vaya ante la conclusión esto es parte del compromiso porque yo no puedo votar para presidente del país a una gente que no sabe cantar ay Dios que clase de compromiso te imaginas que te salgas tú igual que Maduro no que salga igual que Maduro o que me salga igual que Chávez que cantaba oh México lindo entonces pero Chávez cantaba México lindo estás confundiendo de presidente Chávez cantó México lindo y querido vestido de mariachi y todo oh my god no lo sabía de eso y entonces y Correa que cantaba oh mi amor yo quiero entonces si te voy a votar por ti como presidente de mi país tú por lo menos un bolero tienes que saber por lo menos cual chan chan cual bolero a ver escoges tú para que después no diga que no que fue que te lo escogieron que tú no te lo sabías no no sé y estaban apostando y estaban apostando dinero para ver si tú cantabas junto con Juan ya que estamos haciendo no ya que estamos haciendo una directa pongan corazones y pongan muchos corazones lo que quieren ver cantar Eliezer Avila ay Dios mío pidan pidan una pidan una pidan que quieren escuchar que Eliezer cante a ver di tú di tú que canto yo yo realmente las veces yo más bien en serio todo el que sabe lo que es hablar cuatro horas ayer y varias y la verdad no me siento bien para eso pero si quisiera a ver si tú te sabes algunas de las canciones que a mí me gustan no defraudes a la gente que está abierta en la directa a ver cuál canción te gusta yo creo que uno tiene que respetar lo que uno hace y tratar de hacer bien lo que uno puede hacer pero sé que tú cantas muy bien y yo soy un amante de la música cubana y sobre todo de la música cubana que expresaba precisamente la cubanía y que hoy a mucha gente le parece cheo le parece viejo le parece pasado de moda sobre todo a los jóvenes pero cuando yo oigo a Selena González cuando yo oigo a Compay Segundo a Barbarito Diez a tantos cubanos de aquella época a mí sinceramente me da un orgullo de ser cubano tremendo porque creo que el arte no es más que la expresión de cada tiempo de lo más genuino y puro de una sociedad y esa alegría que cantaba el cubano en aquel momento esa esperanza que cantaba el cubano creo que era de alguna manera un símbolo de lo que sentían los cubanos y hoy lo que estamos viendo en la música esa rivalidad la ofensa sobre todo a la mujer a todos los demás la especulación la violencia verbal en la música yo creo que es reflejo de lo que en este tiempo se siente que constituye un gran deterioro con respecto a lo que sintieron nuestros cantores de otras épocas entonces sin detrimento de ningún género porque hay canciones de reggaetón que me gustan y hay baladas y saltas que me gustan si no es el ritmo sino la letra y el contexto pero me encantaría que a ver vamos a ver si está si está diciendo los micrófonos cantar una de las buenas de las no que no micrófono hay una ahí que te están pidiendo trova santiaguera la vallamesa de lindo nacional yo creo que aún me acuerdo del himno nacional cubano como que hacía el doling ay dios mío yo creía que todo yo me iba a cantar el ritmo el ritmo el ritmo arriba el ritmo vamos 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 si si yo no oigo nada si dale el toro yo no oigo nada si 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 uno 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 está apagado está apagado el tuyo te ha sentido pero no se oye sí pero tengo que gritar sí 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 hola sí sí hola sí ahí ahí estamos ya ya uno uno sí dos dos venga ya te me ha dado un micrófono si yo no quemo dos bocas uno vale la letra que te salga ahí tú tírala y si ves que se me olvida algo por parte tú lo que faltas ay dios mío santa mara mara bendita para ti surca mi lira santa mara mara bendita para ti surca mi lira y con emoción se inspira ante tu imagen bonita que viva el chango que viva el chango que viva el chango que viva el chango señores que viva el chango finita arranco del corazón la melodiosa expresión pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición que viva el chango que viva el chango que viva el chango que viva el chango señores que ande virgen venerada y pura santa mara mara bendita virgen venerada y pura santa mara mara bendita nuestra oración favorita llevamos a santo altura que viva el chango que viva el chango que viva el chango que viva el chango señores con alegría y ternura quiero llevar mi trovada ahí en tu mansión sagrada donde el ojo ilumina junto a tu copa divina y tu santísima espada Eduardo, cante un poquito ahí dale que viva el chango que viva el chango señores oh esto es música cubana pero es de la buena de la que te gusta a ti y la que nos gusta a todos los que estamos aquí dale dale no quieres cantar dale dale déjate que otra gente firme para que vean dale pero el pasillito cubana baila 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 con cuantos ahí saldamos ahí dale ay Dios mío lo voy a hacer porque dale dale a ver pasillito venga pasillito ¿qué es esto? a bailar venga eso a ver que viene 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 ahora yo creo que viene oye una reunión yo creo que todas las reuniones tú ya tienes que terminar así porque un cubano sin fiesta y sin música no pasa política no se puede sí pero después te viene un legerito grobo en el que la gente lo está pidiendo oye pero y esa introducción que la ha y la que pasó ahí es para tirar el pasillito eso es para bailar yo creo que ahora viene ahora viene ahí en nombre de mi nación Santa Guaraba no te pido en nombre de mi nación Santa Guaraba no te pido que riegues con tu fluido tu sagrada bendición tiene el coro que viva Chango para poner mi trófono ahí que viva Chango eso que viva Chango que viva Chango señores dice yo también de corazón te daré mi murmurío con orgullo y poderío haré que tu nombre suba y en el nombre de mi Cuba este saludo te envío que viva Chango ese coro que viva Chango que viva Chango que viva Chango que viva Chango señores ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Oye, pero ahora ahora sí me hace falta que cantes tú la Bújala de Nino Bravo porque todo el mundo está aquí de la Bújala de Nino Bravo ¿Cuál es la de Nino Bravo? ¿Cuál de Nino Bravo? La gente quiere escuchar Elíasel cantar ¡Viva Cuba! 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 Llorando al jardín Y con tus recuerdos Partiré Lejos de aquí ¿Qué pasó? Frisó en Berlín Pues yo creo que eso es porque no quieren que te vaya Están diciendo que te vas a partir Lejos de aquí Y dice no, pero déjame ir Pensando en tu sonrisa Las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbra mi camino Me voy pero Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene Viene, viene a cantar Nunca quiero una caricia y un adiós Es mi dinero equipaje Para tan largo viaje Pero es que sí, que tú cantaste Que sale en el corazón Más allá Del mar habrá un lugar Donde el sol Cada mañana brille más Porjarán mi destino Las piedras del camino Lo que nos has querido Lo que nos has querido Siempre queda atrás Bueno, un aplauso para todos Bueno, un aplauso para todos ustedes Parece que el día de cuantan el piloto Dale Dice, la gente quiere que tú cantes la de Celia Por si acaso nos regresa y terminamos con la cuantanamera Ahí está Dale ¡Ay Dios! ¡Qué sé! ¡Qué sé! ¡Qué sé! ¡Qué sé! ¡Qué sé! Le sé que te quiero saludar Hay un amigo tuyo Y mío Señor Cajillo El drama El... El esposo El quicio del esposo Sí, pasa, pasa Un abrazo Un abrazo hermano Esposo más grande Te quiero hermanito Oye, todo esto sin un trago Así es Así mismo No Es que esto no puede ser con alcohol Porque los cubanos cuando toman Se ponen eufóricos Jejeje Lo vitalísimo Te puedo hablar hermanito Te quiero Y regresa Regresa ¿Cuál es la que por si acaso no regreso? Por si acaso no regreso Es que nosotros como no estamos preparados para esto Te loco Nosotros decimos y vamos a dejarlo todo Para no hacer nada vamos a ir a escuchar el IESER ahí tranquillito Y mira al final, mira el internet como al final Obligo a uno A ver cuál es esa Vamos a ver esa La pista o por si acaso no regreso A ver cómo ver esa Seguro que te hagan el tono es Celia Cruz Abajo No importa Lo importante es cantarla y decir lo que dice la letra Si Vamos a cantarla todos juntos Si ¿Has oído esa canción? Si A la sábado A que se la sábado no va a cantar Ya no quieren así Dale 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 Por si acaso no regreso Aguantame Yo me llevo tu bandera Lamentando Lamentando que mis ojos Liberadas Todavía Porque tuve que marcharme Tú también Todos pueden comprender Yo pensé que en cualquier momento A tu sol iba a volver Pero el tiempo va pasando Y tu sol sigue llorando Las cadenas siguen atando Pero yo sigo esperando Y al cielo rezando Y siempre me sentí dichiosa De haber nacido entre tus brazos Y aunque ya no esté De mi corazón Te dejo un pedazo Por si acaso Por si acaso Por si acaso no regreso Oooo Oooo Ooooo Ooooo Y espero que eso no pase Osea acazo creo que volverá cubana así Colgada detrás La parte detrás de mi cama Dice Pronto llegará el momento Que se borren Que se borre suprunto guardaremos los rencores, Dios mío, y compartiremos todos un mismo sentimiento. Aunque el tiempo haya pasado, 60 años, con orgullo y dignidad, tu nombre lo hemos llevado a todo el mundo entero, tú has contado su verdad. Pero tierra ya no sufrás, corazón no te quebrantes, no, no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que aguante. Y nunca quise abandonarte, te he llevado en cada paso, y quedará mi amor para siempre y como flor en tu regazo, por si acaso, por si acaso no regreso. Y ahora viene un coro que dice así. Y si acaso no regreso, me matará el dolor. Si no regreso a mi tierra, me muero de dolor. Y si acaso no regreso, me matará el dolor. Me matará, me matará, me matará, me matará el dolor. Si no regreso a mi tierra, me duele el corazón. Y si acaso no regreso, me matará el dolor. Me matará el dolor, me matará el dolor. Y ahora viene un coro que dice así. Bueno, la gente está pidiendo ya la Guantanamera ya. Venga, vamos a la Guantanamera ahora. Vamos a la Guantanamera para que estén todos juntos para allá. Para que después 12 y 10 venga y haga ya como que el cierre, porque la gente está esperando el cierre. La gente está preguntando, Wanda, ¿dónde la pueden ver? ¿En realidad? Sí. ¿Cuál es tu Facebook? Ponen Wanda López, la voz de oro en Facebook y la encuentran enseguida. Ahí facilito me encuentran. Bueno, aprovechando que hay mucha gente conectada acá que sigue Eliezer, yo nunca había decidido aparecer en la palestra pública dando una opinión política y una opinión con respecto a lo que está pasando en Cuba. pero basta ya de tener miedo, basta ya de pensar que no van a dejarnos entrar en Cuba solamente por pensar diferente o por pensar que Cuba puede mejorar o puede ser mejor que nuestra familia y nuestros amigos puede, de una cierta forma pueden estar mejor, que por supuesto que van a estar mejor con todo lo que estamos haciendo por acá. Así que vamos a musicalmente a cerrar con la Guantanamera, pero después tú cerrarás ya a tu forma, a tu estilo. Siempre pasa una palabra de Ivanova para que ahora concluyos. Sí. Y ahora... Guadira, Guantanamera. Guantanamera. Guadira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero. Yo soy un hombre sincero. Pégate el micrófono, si no lo se oye. De donde crece la palma. Yo desde hoy me quiero. Dejar mis versos de la alma. No, que es el mío. Y dice... Guantanamera. Guantanamera. Sí, sí, sí. Tapao. Guajira, Guantanamera. ¿Esa es esa canción, mi amor? La batería. ¿No? Guantanamera. Hay que enseñar. Guantanamera. Una rosa blanca, inmuneo como en enero, vivo una rosa blanca, inmuneo como en enero, para el amigo sincero, que me la suma con cara. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guajira, Guajira, Guajira. Guajira, Guantanamera. Guajira, Guantanamera. Guajira, Guajira. 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 quiero darle las gracias a Eduardo, a Reinaldo, a Wanda, a todos ustedes, porque yo creo que ustedes son la prueba de que podemos vencer el miedo. A pesar de cualquier campaña, de cualquier persona que intente seguir inyectándonos a los cubanos lo que precisamente necesitamos despejar de nuestras mentes, que es el miedo, nosotros estamos aquí. Y nunca se preocupen porque el tamaño de la multitud no es lo que da la razón. Yo creo que hoy 10, 12 personas aquí tenemos y representamos en lo que estamos haciendo probablemente mucho más que 3 millones obligados en un primero de mayo. Yo creo que lo que significa a los cubanos y a cualquier ser humano del mundo es defender a uno, solo, desterrado en cualquier parte del mundo, defender aquello en lo que cree, lo que estamos convencidos que es justo y que es bueno para nosotros y para cualquier ser humano del mundo. Que no es más que tener la libertad de escoger lo que quiera hacer con su vida, de escoger cuáles son las ideas que van a volar como bandera, de escoger cual es su sueño profesional, político, espiritual. Y yo creo que gran parte de lo que estamos haciendo es precisamente para devolverle a los cubanos la capacidad de escoger, escoger algo. Que no sea solo el arroz, por lo primero. Entonces me siento sumamente honrado de haber estado en Carolina del Norte. Durante el día he conocido a muchos más cubanos. Estuvimos en el negocio también de algunos cubanos que son prósperos aquí. Y yo creo que eso es precisamente lo que queremos ver en Cuba. Recorrer una isla desde Pinar del Río hasta Guantánamo llena de cubanos prósperos. Cubanos con luz en los ojos. Cubanos que ríen. Cubanos que expresan esa idiosincrasia feliz que, gracias a la vida, tenemos los cubanos y la llevamos a todas partes del mundo. Pero que podamos reír a carcajadas en nuestro país con lo que podemos lograr con el fruto de nuestro propio trabajo. Por eso estamos aquí hoy y yo quiero que todos ustedes sientan también esta alegría y esa satisfacción que yo tengo de haber manejado cinco o seis horas para conocerlos a ustedes, compartir este pedacito de cubanía y darnos, como he venido diciendo, el gran abrazo que nuestra nación necesita. Hoy es aquí, mañana va a ser en Houston, después va a ser en Las Vegas, después va a ser en Iversi, después va a ser en New York. Y yo creo que todo esto lo que va a tributar es que finalmente ese gran abrazo sea en La Habana, en Camagüey, en Guantánamo, en todas partes de Cuba. Entonces nosotros lo que estamos haciendo ahora es simplemente iniciando un proceso, dando el ejemplo, sembrando las semillas. Pero estoy seguro que este espíritu que tenemos nosotros va a contaminar a muchos más y finalmente vamos a lograr lo que queremos. De todas maneras, hace tres, cuatro, cinco años atrás hacer esto era impensable. Solamente pensaban en política los que, porque tuvieron que hacer un exilio en los primeros años de la revolución tan traumático, llevaban adentro en todas partes el dolor en su alma. Hoy yo creo que lo nuevo que está sucediendo es que otras generaciones están levantando la bandera, ya para algunos perdida o olvidada, de esa ansia de libertad para nuestro país. Y yo creo que si las nuevas generaciones se apoderan de esa lucha y la hacen suya, la victoria es segura. Porque estoy seguro que todos los cubanos tenemos la fuerza, la inteligencia, el valor y los cojones para hacerlo. Así que gracias a ustedes por tenerlo bien puesto y estar aquí.